El día 18 y 19 de septiembre se realiza la segunda convención fonaudiológica santa cruceña. Se va a realizar el primer día en el Auditorio de Vialidad Provincial, en Lisandro de la Torre 952, y el día 19 en el campus de la UMPA. La convención consiste en ponencias, en mesas de trabajo y en talleres. Después mis compañeras van a hablar justamente porque son las talleristas. Está abierto a profesionales de la fonaudiología, obviamente, de la salud, de educación y también a la comunidad. El tema de las inscripciones se realiza a través de un correo en el cual figura, estamos difundiendo por todos los medios, es convencionfonaudiologica arroba hotmail punto com La licenciada Silvia Abran es licenciada en fonaudiología, viene de Córdoba, es una excelente docente y va a dar un taller y una ponencia sobre rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular, todos los problemas vestibulares tienen que ver con el equilibrio, vértigos, mareos, bueno, nos va a actualizar con respecto a la temática, va a dar también un entrenamiento para rehabilitar estas cuestiones que tienen que ver con el equilibrio a todas las fonaudiólogas. Bueno, seguramente la importancia que tiene esto también de traer este tema a la ciudad, bueno, no hay muchos profesionales o cómo está esta situación justamente en Gallegos. Y actualmente no hay muchos profesionales que se dediquen a la rehabilitación vestibular. Este, en Córdoba, bueno, es ella la que capacita la generalidad de los profesionales allá. Así que, bueno, es una oportunidad única para poder actualizarse, poder aprender y poder ir poniendo en práctica y seguir incrementando nuestro conocimiento. Yo voy a hablar también sobre el taller de entrenamiento vocal que está destinado a todos los profesionales de la voz, sean docentes, locutores, alumnos de las carreras afines. Lo voy a dar conjuntamente con Ruth González, una licenciada en fonaudiología de acá de Gallegos, que trabaja en el teatro. Y bueno, vamos a... Este taller consta de dos módulos, y en uno de los primeros módulos vamos a hablar sobre los pilares de la voz, que tienen que ver con la respiración, la articulación, proyección, postura, porque la voz es una energía y esa energía está dentro de nuestro cuerpo. Y en un segundo módulo va a estar más relacionado con la voz y el cuerpo, el cuerpo por movimiento, el cuerpo y el texto, el cuerpo y la acción, el cuerpo y las emociones. El taller que se va a dar, que voy a dar conjuntamente con Ana María Cezanarro, ella es licenciada en fonaudiología, magíster en neuropsicología, y la temática que vamos a dar es la conciencia fonológica desde el punto de vista neuropsicológico, y cómo incide en la lectoescritura, tanto en los niños que pasan desde jardín de infante a primer grado. La ponencia puntualmente está brindada tanto para los colegas, como para psicopedagogos, como para cualquier profesional o no profesional, también está abierto a la comunidad en general, a los padres también, que estén en la instrucción de la alfabetización en los niños de jardín de infante y primer grado. Por lo tanto, es una visión distinta, y la idea es poder brindar y brindar apoyo tanto a docentes como a padres. Esa es la mirada. Bueno, seguramente al haber tanta diversidad de temas y de formaciones, la idea es que participen todos, que se sume la mayor cantidad de gente posible. Tal cual, esa es la idea. Por eso este año, como dijo acá mi colega, se vio la necesidad de abrir a la comunidad en general la convención, ya que son varias las temáticas y como trabajamos en interdisciplina, la invitación está dada para todo Río Valleos y la provincia.